Un evento de primer nivel ofrecieron en Puerto Natales los integrantes de la Orquesta de Cámara del Teatro Municipal de Santiago, que inició una gira nacional en la capital de Última Esperanza. Un momento lindo para la comunidad, pudimos compartir con distintos grupos, ciertos de adultos mayores, personas también de distintas asociaciones, de Luis Esperanza y también autoridades presentes, unas hermosas piezas musicales que realmente nos llenaron de alegría y nos contagiaron con esa hermosura que tiene la música y sobre todo música en vivo que no siempre podemos percibir acá en nuestra ciudad. Así que contento de haber podido organizar este hermoso espectáculo junto a Singular y junto a la municipalidad. Ha sido una grata experiencia venir para acá, yo nunca había venido para acá y como orquesta estamos muy contentos de llegar a lugares alejados de Santiago, descentralizar el país, ver otros paisajes, otra gente, que la gente lo recepcione bien, que venga con entusiasmo, que escuche con atención. Ha sido muy grato para nosotros esta visita, esperamos volver. La orquesta tocó un repertorio de autores como Arcángelo Corelli, Félix Mendelssohn y Richard Strauss, en un concierto clásico, abierto a la comunidad bajo la dirección de Francisco Rettig. La presentación fue en las instalaciones del Hotel Singular. Algo inolvidable a nuestra edad, estar en este concierto y aquí donde uno trabajó cuando era niña, joven, y pensar que hoy vine a un concierto es algo maravilloso. ¿Sabes qué? Antes que me invitan lo escuché y yo decía ojalá alguien me invitara, por Dios, unas ganas de venir y también trabajé acá de niña cuidando guagua. La orquesta tiene otras actividades en Puerto Natales, un concierto pedagógico en el Liceo Salesiano Monseñor Fañano, otra presentación para los huéspedes del Hotel Singular y el sábado, un ensayo conjunto con la Orquesta Sinfónica Integral Salesiana. La gira de los artistas del Municipal de Santiago seguirá en Arica.